¿Cómo superar rupturas afectivas? Lo que llamamos un despecho, un mal de amores, en algunos lugares la tusa, no sé. Pero en todo caso, ¿qué importante es entregarnos a Dios, conocer a Dios, profundizar en el Señor en estos momentos difíciles de nuestra vida? Cuando de pronto tenías una relación, un noviazgo y se acabó, no funcionaron las cosas, te decepcionaron y entra la persona en una tristeza, en un despecho, entra la persona en un momento de baja autoestima, de angustia, inclusive en ocasiones a pensar que su vida no tiene sentido, que se acabó el proyecto del amor. Pero quiero decirles en esta píldora que no es así. Con el Señor, con Dios, se puede superar las rupturas afectivas, se puede sanar el corazón. Bien nos dice el Salmo, el Señor es quien sana los corazones rotos y venda nuestras heridas. Tres puntos para superar rupturas afectivas. Primero, el perdón. ¿Qué importante es perdonar para acelerar la sanación? Si te demoras en perdonar, si te quedas dando vueltas en resentimientos, la sanación y superar esta ruptura afectiva va a ser más lento y más difícil. Por eso el primer consejo para superar el despecho es el perdón. Las tres R del perdón, no repase, no recuerde, no repita. Entréguele todo al Señor en oración. Porque como dice el Padre Ignacio Larrañaga, si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar. Y también nos dice, uno debe perdonar en la vida hasta por egoísmo. Pensando nada más en uno mismo, ya habría que perdonar, porque si uno no perdona, se enferma. El primer consejo para superar rupturas afectivas es perdonar. Y el perdón es posible solo en la presencia de Dios. Es Dios quien nos enseña a perdonar. Hacer un camino de perdón y sanación en Jesús. La segunda clave sería pensar que esto pasará. Cuando uno está sumergido en medio de su decepción, en medio de su dolor en el corazón, por una pérdida afectiva, porque terminó con la novia, porque terminó con una persona especial, uno piensa que el mundo se le acaba, que todo es gris, se levanta triste, se acuesta triste, y piensa que esto va a ser su vida. Y no es así. Esto pasará. La vida es a colores. Vas a superar esta situación. Cree en el Señor. Aférrate a su palabra. Aférrate a las promesas de Dios. Y puedes superar con Dios esta situación. Porque el proyecto del amor no es un proyecto dirigido solo hacia una persona. Porque la misión que Dios nos pone no es amar solo a una persona, sino amar al mundo entero. Ama a tu familia, a tus padres, a tus amigos, ama a tus hermanos de comunidad, amate a ti mismo, y sobre todo, amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, y con todas las fuerzas. La tercera clave para superar rupturas afectivas es hacer un proyecto. Así como cuando uno está pasando por una conquista, y uno quiere conquistar a una mujer, entonces uno hace un proyecto, le lleva rosas, le dedica canciones, la visita, la invita a comer, así mismo para superar un momento de duelo, también hay que hacer un proyecto. Entonces distanciarse, tener otros amigos, frecuentar otros espacios, no estar cerca, no visitarse, hay que hacer todo un proyecto. Y en ese proyecto hay que combinar, que deporte, que oración, que servicio a los demás, hay que combinar una serie de cosas, para poder superar la situación. Primero, perdón. Segundo, el proyecto del amor, no es solo hacia una persona, no se te ha caído el proyecto del amor, porque hay que amar a toda la humanidad. Y tercero, hacer un proyecto. Con Dios se puede superar la ruptura afectiva. Él es el médico del alma, Él es el médico del corazón. No has perdido el amor de tu vida. El amor de tu vida es Jesús, y Él sigue ahí, para ti. Lo entrega todo. Te sana, te restaura, y te salva. Búscalo a Él, y encontrarás la vida eterna. No te dejes engañar. La vida no es a blanco y negro. La vida no es desesperanza. Levántate. La vida es a colores, y verás que el Señor tu Dios te espera para abrazarte y para sanarte.